¡Oh, mira, Nicki Minaj! Tengo que decirte que el cabello rosa como el chicle te va de maravilla, cariño. ¡Oh, nos engañaste totalmente, Amy! Oye, Mia, mira a tu amiga allí. ¿Notas algo diferente en ella? ¡Oh, Amy! Sé que quieres lucir un pelo rosa, pero no puedes caminar con esa cosota en tu cabeza todo el día. No te preocupes, tengo una idea mucho mejor. ¿Tienes una caja de manualidades con adornos de fiesta como serpentinas? Agarra unas rosas, como estas aquí. ¿Está bien? Tengo las serpentinas. Bien, pero ¿esto volverá mi pelo rosa? ¿Cómo? En un tazón grande, vierte un poco de agua tibia. Y, bueno, cuando terminen de jugar a las espaditas. ¿Chicas? Necesitamos cesas para este truco. Corta las serpentinas en rollos más pequeños y ponlos directamente en el recipiente con agua. ¿Ves? El tinte se está formando ya. Bien, es hora de teñir ese cabello. Toma un mechón de pelo y ponlo en la mezcla lentamente. ¡Mira! ¿Funcionó? Si estás segura de que te gusta el color, sumerge todo tu pelo para lograr un look más dramático. ¡Cielos, Amy! ¡Te ves tan hermosa! ¿Quién dice que debes pagar un riñón yendo a un salón cuando puedes lucir fabulosa haciéndolo en casa? No te preocupes, mía. ¿Ahora sigues tú? Pienso que tal vez un azul o verde. Ya sea que te estés poniendo el maquillaje o quitándotelo, necesitas una buena base de limpieza. ¡Oh, caramba! Esto podría tomar un tiempo. ¡Auch! Parece doloroso. En lugar de frotar tanto, prueba este truco. Una vez que el limpiador está en la esponja de algodón, sopla hacia afuera. ¡Guau! ¿Cuánto pusiste ahí, niña? Ahora puedes frotarlo sin el doloroso roce. ¡Ah, tan bonito y limpio! ¡Oye! ¡Lucen bien, chicas! ¡Han dominado el arte del ángulo para selfies! Oye, mis labios se ven aburridos junto a tus pucheros. Eso no es justo. ¿Ves? El puchero de vela se ve regordete y hermoso. El mío es triste. Sí, ahí está de nuevo. ¿Qué puedo decir? Tengo buenos labios. Genética, supongo. No te molestes, Lana. Tus labios no se verán más gruesos porque los jales. Pero tal vez pueda hacer algo. ¿Qué? ¿A dónde vas? Debe haber algo que los haga ver más gruesos. Tal vez este pequeño vaso podría ayudar. Nadie está mirando. Lo intentaré. ¡Guau! No succiones demasiado. No, todavía no eres Kylie Jenner. Debe haber algo más que pueda hacer. ¡Guau! Apuesto que esta aspiradora podría ayudar. ¿Esa succión no es muy fuerte para tus delicados labios, Lana? ¡Guau! Esta cosa es poderosa. ¡Au! ¿Dolió? Tus labios se ven realmente rojos. Bueno, eso fue un error. Lana, ¿qué rayos te hiciste en la cara? No quiero hablar de ello. Huele mucho. Lástima que no sea Halloween. Podría ser un payaso así. Podrías haber usado mi delineador de labios. Mejora la imagen de tus labios y es mucho menos doloroso. Comienza delineando justo al inicio de tus labios. Luego toma tu brillo labial favorito y aplícalo a partir de los bordes de tus labios. ¡Oh! Recuerda la parte superior. Ahora toma un lápiz de maquillaje blanco y delinea muy ligeramente el borde medio de tu labio superior. Luego pon un poco de blanco en el borde medio del labio inferior. Bonita y genial, ¿eh? ¿Ves? Mira qué bien lucen los labios de lana ahora. Esto engaña más fácilmente que chupar un frasco vacío. Intentemos estas selfies de nuevo, ¿de acuerdo? ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor! ¡Oh, wow! Mira esa belleza natural. ¡Oh, ella también! ¿Qué tienen todas esas chicas en común? ¡Pecas preciosas! Bien, veamos aquí. ¿Tengo algunas pecas escondidas allí? No, nada nadita. ¡Espera un segundo! Creo que hay una solución. ¡Sip! Tal vez pueda hacer algo con la jena sobrante del cumpleaños al que asistí la semana pasada. Comienza con poner puntitos en tus mejillas. Sigue así y agrega tantos como tú quieras. Y no te preocupes si no todas son perfectas. Las pecas reales tampoco son todas iguales. ¿Claramente Amy quiere tener muchas pecas esta vez? Bien, eso debe bastar. Y ¡pum! He aquí una diosa pecosa, damas y caballeros. Lucen muy reales, ¿no? ¡Ah, por fin! Una noche libre sin nadita que hacer. ¿Eh? ¿Quién podría ser? ¡Diablos! ¡Me olvidé por completo de mi cita! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Mi cabello aún está mojado! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, cabello! ¡Compórtate! ¡Vaya! ¡Se acabó mi soda! ¡Oh! ¡Tengo la idea perfecta! ¡Gracias! ¡Este vaso está a punto de salvarme! ¿Cabello mojado? Prueba este truco para peinar. Con un vaso en la cabeza, sujeta algunos mechones y gíralos uno por uno en torno al vaso de esta forma. ¡No olvides los pasadores! Sujeta el pelo hacia abajo para que se quede quieto. Continúa así. ¡Al fin! ¡Tienes tu cabello arriba! ¡No olvides fijar esa última pieza! Por último, pero no menos importante, usa la secadora de pelo. ¿Todo seco? ¡Es hora de quitar el vaso! ¡Mira cómo los mechones teímicaen en rizos perfectos! ¡Wow! ¿Desde cuándo Amy se convirtió en modelo de cabello? ¡Chica! ¡Ya estás lista para tu cita! ¡Wow! ¿Cómo lograste que tu pelo se vea así? ¡Oh! Solo fue un pequeño truco. No es gran cosa. ¡Wow, Amy! ¡Te ves impresionante! ¡Oh! ¡Lo sé! ¿Vamos a cenar? ¡No puedo creer que nunca vieras este episodio de Yo amo a Lucy! ¡Es hilarante! ¡Oh, chica! ¡Es hora de un helado! ¡Mmm! ¡Esto se ve muy bien! ¡Lana! ¡Te lo estás perdiendo! Creo que el maquillaje es más importante. ¡Lana! ¡Mira! ¿En serio, Bella? ¿No ves que me estoy poniendo la máscara de pestañas? ¡Oye! ¡No es gracioso! ¡Mira mi cara! ¡Ahora tengo que volver a maquillarme! ¡Oh! ¿Podría... un segundo? ¡Gracias! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Solo usaré mi mano! Si quieres ponerte menos cantidad de rímel, una cuchara servirá de escudo. ¿Ves? ¡Va a la cuchara en lugar de tu cara! Así, no tendrás que luchar para quitarlo de tu piel cuando termines. Sí, parece perfecto. ¡Aquí está tu cuchara! ¿Debería ponerla en mi helado? ¡Oye! ¡Con la belleza viene el dolor! Y en tu caso, tu panza. Terminar tu look con un bold lip siempre es una gran idea. No, este no. Definitivamente no este. Ah, demasiado rosado. ¡Ding, ding! ¡Sí! ¡Oh! ¡Este aplicador es todo menos ideal! ¡No! ¡Es muy malo! ¡Guau! ¡Contrólate, Vicky! La próxima vez toma una horquilla para el cabello. Estírala y alíneala con tu labio. Así. Aplica tu labial dentro de la línea. ¡Guau! ¡Ya luce mucho mejor! Ahora inclina la horquilla a lo largo de tu labio inferior. Ahí lo tienes. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey, labios perfectos! ¡Loses bien! Mueve esos labios pintados. Es hora de conquistar la ciudad. Las horquillas de cabello son tan versátiles. Los ataúdios sátiles. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.